Música Hola amigos, mi nombre es Cristian Gómez, chef del hotel Coralina Island, ubicado en las islas de Rosario de Cartagena de Indias. En el día de hoy vamos a preparar un salpicón de pescado relleno con patacón estilo fusión. Las ingredientes son. Música Vamos a utilizar de proteína atún. Ustedes pueden utilizar cualquier pescado que puedan cocinar, enmechar y quitarle las espinas porque el salpicón se puede hacer con las dos, ya sea con atún o con pescado. En este caso vamos a utilizar atún. El guiso criollo lo vamos a hacer con cebolla roja, pimentón, berenjena. Ustedes pueden hacerlo con cebolla y tomate, como un guiso criollo clásico. Para sazonar pueden usar ajo y cilantro, en este caso vamos a usar jengibre y cilantro por el tema de la fusión. Y para cremosearlo pueden echarle leche de coco. Yo en este caso le voy a dar un toque de crema de leche para cremosearlo. Y queso parmesano. Un poco de limón para bajar el sabor del marisco del pescado y que tenga notas cítricas. Por este lado tenemos los patacones, que es simplemente el plátano cocido en aceite caliente pero a baja temperatura para hacer un confit de plátano. Y luego que sacamos nuestro patacón, espicharlo y luego freírlo en el aceite full caliente como se fritan las papas francesas o las yuquitas, ya estos los tenemos fritos y crocantes. Iniciamos con una sartén caliente brevemente engrasada. La tenemos acá a la mano. Hacemos primero el guiso criollo. Ese es el sonido del éxito o de la ovación que nos indica que está a buena temperatura y vamos salteando un poquito y que se encuentren los sabores. Luego que ya se encuentran los sabores y se va cristalizando todo en la sartén caliente, le añadimos el sazón natural que en este caso va a ser jengibre y cilantro. Los otros dos sazonadores son la sal y la pimienta al gusto para que el guiso criollo tenga buen sabor. Seguimos salteando, escuchando siempre la voz del salteo, de la temperatura que está como debe estar para saltear nuestras cosas. Y ahí incorporamos el atún. Es un atún en agua, preferiblemente no en aceite porque el atún en aceite se utiliza para otras preparaciones. Para el salpicón de pescado es óptimo usarlo en agua. Pueden cocinar su pescado con laurel, ajo, luego de que esté frío sacarlo del agua, enmecharlo, sacarle las espinas y apenas tengan la pulpa, incorporarlo en el guiso criollo. Y seguimos cocinando. Incorporamos queso parmesano para que haga parte de la cocción y también le dé sabor. Se llama fusión nuestro salpicón, por eso le estamos incorporando ingredientes que no son autóctones. Un poquito de limón para bajarle el sabor a marisco al pescado e incorporarle así es a la receta. Siempre movemos, siempre mezclamos, vamos oliendo. El olor también nos va diciendo cómo va quedando nuestra receta. Y por último, leche de coco o crema de leche. Con la leche de coco es que se hace nativamente el salpicón de pescado junto con aceite de achiote, ají dulce y así lo hacemos en Cartagena. Esta vez lo traje como una propuesta fusión para que vieran que también se pueden hacer cosas deliciosas con otros ingredientes. Y siempre me gusta, la idea es que siempre me gusta estar mezclando cosas distintas y saliendo un poco pues de lo normal. Aquí dejamos que cremosé un poco, si necesita más parmesano se lo echamos ya que necesitamos una mezcla seca y no húmeda para que el patacón siempre no pierda su crocante y siempre esté el relleno seco más no húmedo. ¿Qué pasa con un relleno húmedo? Un relleno húmedo humedece el patacón y pierde crocante automáticamente. ¿Qué hace el parmesano? El parmesano seca ese líquido si se dan cuenta. Seca ese líquido y no me lo pone como una salsa sino como un estilo de un brandade que es un puré de pescado. Ya ahí está seco, hoy se está secando más y ahí pasamos al emplatado. Ya tenemos los patacones pisados. Una técnica para un buen patacón es luego de que lo confitan en aceite a baja temperatura, lo pisan, luego alzan el aceite, lo fríen. Bueno, antes de freírlo hacen una agüita. El agua puede ser de vinagre o de limón con un ajo machucado con sal y pasan el patacón luego de pisado por el agua y luego lo fríen. Eso le va a dar un sabor más costeño a su patacón. Vamos a probar, siempre hay que probar, cuchara en mano siempre que estemos cocinando. Porque es la única forma de que sepamos que le va a gustar a quienes le estemos cocinando. Está muy delicioso. Muy rico. Y ahí ya podemos servir. Una cucharita nada más. Y vamos rellenando. También lo pueden hacer con ayuda de un exprimidor de limón. Apenas salga su pedazo de plátano confitado, lo secan o lo escurren un poquito la grasa. Luego lo espichan en ese exprimidor de limón y les van a salir unas concolitas cóncavas, las cuales rellenan y se va a ver mucho más bonito, más simpático. En este caso decidí hacer unas moneditas de patacón, que es como tradicionalmente se come en mi ciudad. Siempre tiene que ser generosa la cantidad, no importa que se caiga. Igual cuando, esto es como un finger food, comida de mano. Entonces, ahí le bajamos la temperatura para que no se queme nuestro relleno. Ahí lo decoramos un poquito más con parmesano. Están deliciosos. Hicimos unos rulitos de pimentón rojo, el cual vamos a decorar. Es nada más que quitarle toda la carne al pimentón rojo, con la ayuda de un buen cuchillo. Y luego hacer julianas muy finas. Y luego meterlo en agua con hielo, para que dé esta textura así de rulitos. Le ponemos un rulito aquí. Un rulito acá. La idea de la cocina está no solo en el sabor y el cariño que hacemos las cosas, sino también cómo se van a ver y cómo las vamos a presentar, ya que la comida entra por los ojos. Y es muy llamativo ver cositas bonitas antes de comer. Por este lado tenemos unas lechugas asiáticas. Para ponerle como punticos de altura. Siempre es importante darle punticos de altura a los platos. Y rescatar cogollitos. Para degustar todas estas delicias, me pueden visitar al Hotel Coralina Island. Queda ubicado en las Islas del Rosario, en Cartagena de Indias. No se olviden seguirme en mis redes sociales, Instagram como arroba chef chrisgram. Y en las Islas del Rosario pueden degustar estas delicias.